¡Dale, chovi! ¡Dale, chau! 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 Mira, siempre yo te mato a cada rato Hoy día vengo siempre a desvirginar a este novato Ya lo que sí, hermano, y te dejo por el piso No te lanzo ni un push pa' que veas que improviso Hermano, yo te demuestro la cultura Yo rapeo puras ideas, tu prima morbo y basura Me lanzo del piso, pero ten cuidado Porque aunque hagas ese hechizo, jamás vas a estar a mi altura Que rima tan fea, para que sepas que el morbo y basura también son ideas Claro que sí, hermano, y te pongo empeño Son ideas, inclusive, a lo que tienes dentro de tus sueños ¿Quieres hablar de lo feo, homie? Tal vez si hablan de belleza la gente, tal vez no piense en chobi Tal vez no piensen en belleza cuando hablan de este homie Pero cuando comienzo a rapear, me transformo en adonis No, mano, cámbiate de cara No es que no sea belleza, sino que es una belleza rara Claro que sí, hermano, y yo te lo explico Es una belleza rara, todos tienen distinto estereotipo Yo cambio de cara y eso es lo que te espanta Yo cambio, tú escoges de tantas De tantas caras que tienes, mi hermano, por eso nadie te respeta Tú tienes varias caras, yo tengo una sola faceta Claro que sí, hermano, mediocre Y si cambio de cara elijo entre tantas Porque me llaman el Joker Claro que sí, hermano, eso ya lo sé Escojo entre tantas caras Desde tantos enemigos que le corté la piel Hermano, la verdad es que tú no eres un gallo, tú eres un ganso Tú eres el Joker, puta, yo soy Charles Manson Hermano, yo tengo la habilidad Yo te puedo matar, ahora solo depende de su imparcialidad Claro que sí, hermano, te hago fatality No te creas Charles Manson cuando solamente eres Marilyn Claro que sí, hermano, porque yo te estanco Hoy día Marilyn Manson lo dejo enterrado con su vestido blanco Con su vestido blanco, pero yo soy más potente No vengas a hacerte el chulo ni tampoco el prepotente Tú no eres Marilyn Manson, verdad, soy inconsciente Tú eres Marilyn Monroe, me está diciendo feliz cumpleaños, señor presidente Claro que sí, en esta certeza, porque a este rapero le voló la cabeza Claro que eso dicen Manson, con toda certeza Y si tengo un lunar acá, no soy Manson, soy Avencia Mesa Última, última Eres Avencia Mesa, pedazo de chiquita Claro, eres Avencia Mesa, te conocen por pistolita Hermano, yo te hago la fea Me rompe la cabeza, puta, y se despliegan mis ideas ¡Quieto! Jurado en 3, 2, 1 Pasachovic, la secretada Pacharris Pasachovic, la secretada Pacharris